Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La noticia de que Kahn Yaman abandonó Turquía, y vivió en Italia durante años, y sus afirmaciones de que cambió de religión se convirtieron en un gran acontecimiento en las redes sociales. Aunque no hay una declaración clara sobre la veracidad de estas acusaciones, despertaron curiosidad sobre la vida y carrera de Kahn Yaman. Kahn Yaman fue uno de los nombres importantes de la televisión turca, y logró un gran avance en 2018 con la serie Erken Sikus. Esta serie fue amada por una gran audiencia tanto en Turquía como en el extranjero. Su exitosa colaboración con su compañero de serie, Demet Özdemir, y la atractiva apariencia de Kahn Yaman lo convirtieron en una figura popular para mucha gente. Sin embargo, se incluyeron en la agenda las acusaciones de que Kahn Yaman abandonó Turquía, se estableció en Italia y cambió de religión. Se rumoreaba que era cristiano, pero esta afirmación no fue confirmada por una fuente oficial. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Es una cuestión de curiosidad si Yaman responderá a estas acusaciones. Estas afirmaciones provocaron un amplio debate en las redes sociales. Los fans y seguidores de Kahn Yaman tienen opiniones diferentes sobre este tema. Mientras algunos rechazan las acusaciones, otros esperan más información y explicaciones sobre este tema. También se especula sobre los motivos de la salida de Kahn Yaman de Turquía. El hecho de que haya participado en numerosos proyectos en Italia, y haya adquirido gran popularidad allí puede ser una de las razones de esta elección. Sin embargo, las acusaciones de que Kahn Yaman abandonó Turquía, y cambió de religión aún no están claras. Se espera con impaciencia el silencio de Yaman sobre este tema, y las declaraciones que hará en los próximos días. Parece que el mundo de las revistas, y el público seguirán de cerca la evolución de este número. Las acusaciones de que Kahn Yaman era insensible a la brutalidad contra los niños en Palestina crearon un gran debate tanto entre sus fans como entre el público. Especialmente llamó más la atención la asociación de esta situación con su conversión. Kahn Yaman es conocido y querido como actor popular en Turquía desde hace muchos años. Apoyó muchos proyectos que brindan ayuda y concientización a los niños a través de su trabajo y plataformas de redes sociales. Sin embargo, las acusaciones de que guardó silencio sobre las recientes violaciones de los derechos de los niños en Palestina y no reaccionó ante estas atrocidades crearon una enorme agenda en las redes sociales. Especialmente el silencio de Kahn Yaman hacia los niños musulmanes parece contradecir su sensibilidad en el pasado. Sin embargo, no hay información definitiva sobre la realidad de estas afirmaciones. Además, las acusaciones de que Kahn Yaman cambió de religión aún no han sido confirmadas por una fuente oficial. La cuestión de la conversión religiosa es un asunto privado, y se relaciona con creencias y preferencias personales. El hecho de que Kahn Yaman no haya hecho ninguna declaración sobre esta cuestión hace que la exactitud o validez de estas acusaciones no queden claras. El mundo de las revistas y los fans de Kahn Yaman siguen de cerca la evolución de este número. Todos los ojos están puestos en las futuras declaraciones y reacciones de Kahn Yaman. Porque hasta que no se reciba información clara sobre la veracidad o falsedad de estas afirmaciones, la incertidumbre continúa sobre el tema. El público sigue con gran atención el reciente silencio de Kahn Yaman ante la brutalidad cometida contra los niños en Palestina y las acusaciones de que ha cambiado de religión. Entre las teorías propuestas sobre este tema se consideran eficaces las preocupaciones económicas y los acuerdos publicitarios. Sin embargo, según las últimas noticias, se dice que Kahn Yaman no cederá a la presión del gerente sobre este tema, y pronto hará una declaración sobre este tema en las redes sociales. Kahn Yaman ha mantenido su popularidad como uno de los rostros más conocidos de la televisión turca durante muchos años. Por este motivo, sus opiniones, especialmente en las redes sociales, y su apoyo a proyectos atraen gran atención, y son seguidos de cerca por un gran número de seguidores. Sin embargo, su silencio sobre la brutalidad contra los niños en Palestina fue criticado por mucha gente y provocó decepción entre sus fans. Al parecer, el silencio de Kahn Yaman está relacionado con preocupaciones económicas y acuerdos publicitarios. Sin embargo, las últimas noticias muestran que el jugador no cederá a la presión del entrenador sobre este tema, y quiere expresar sus propios sentimientos y pensamientos. Se afirma que Kahn Yaman hará una publicación en las redes sociales en la que se espera que responda a estas acusaciones, y explicará su punto de vista y postura con esta publicación. Esta declaración también puede tener un gran impacto en la futura carrera e imagen de Kahn Yaman. El mundo de las revistas y el público esperan con impaciencia las declaraciones de Kahn Yaman sobre este tema y siguen de cerca los acontecimientos. Hasta que no recibamos información clara sobre la veracidad o falsedad de estas afirmaciones, el tema se seguirá con gran interés. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.